En apenas el año y medio que lleva en Puerto Rico, el noroirlandés Colin Clark ha sabido trabajar su magia como dirigente y ha ayudado a desarrollar el fútbol en Puerto Rico a niveles nunca antes imaginados. El dirigente de los Islanders y de la selección nacional se sentó con primera hora a conversar sobre su nueva vida en la isla del encanto. En los Estados Unidos, en el Caribe, no sabía lo que era. No sabía lo que era. No sabía lo que era. No sabía lo que era, la población, muchas cosas que encontré que eran muy sorprendentes. ¿Cómo se ha llegado a vivir en Puerto Rico? Me encanta, es fácil, es un buen lugar para vivir, la gente es muy amable, los drivers son que son muy divertidos. Me ha estado en el trabajo cada día, son problemas. ¿Han de acercarse en la ronda? No, no, no. ¿Han de acercarse en la ronda? No, no. Me ha gustado mucho más Puerto Rican ahora que siempre. No, tienes que esperar lo que hay en la ronda cuando estás en la ronda. Pero es parte de la ronda, parte de la ronda. Es un gran lugar para vivir, con las beachesas, el aire. No, no, no. No, 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 no? Ha, no, 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 no? No es así, no, no, no. Do you have your family here? Yeah. There's a wife and a son. He's just turned 7. Ok. ¿Have you learned some Spanish? Yeah. Some of the bad words I won't repeat. Ah, the bad words only. Yeah. Yeah, no. Actually I'm taking lessons so I'm taking lessons a couple time a week and I've go my Rosetta Stone tapes. What about Puerto Rican food? Uh, what about it? Do you like it? Yeah, I do. What's your favorite? Mofongo. I like that. Y hablo mucho de burago, o algo así. Hay que deep fry muchas cosas aquí. No pasa nada con deep fry comida. No, me gusta. No, no, mı? Siempre aprende que cocina? Pues ella es italiano. Oh, ella es italiano, ok. Ella es una似 de siempre cocina. Y una buena mezcla. ¿Vas a probar algunos bacalaidos en pinones? No me acuerdo, he estado todo. Creo que he probado casi todo. ¿Qué hago en tu tiempo libre? Free time, I don't have too much of that at the minute, we're working pretty hard with what we've got here, it's a busy time of the year in the Champions Cup, if I have free time, the beach, I like to play golf.